del gobierno de España, Mariano Rajoy Bray, quien en breves instantes ya estará despidiéndose en la puerta principal del Palacio de Gobierno del mandatario Ollanta Humala Tazo. Recordemos que durante su visita, ambos mandatarios han suscrito el Plan Renovado de Asociación Estratégica Perú-España, un documento que permitirá establecer nuevas herramientas y mecanismos de cooperación bilateral. Es importante señalar también que durante la ceremonia que se realizó en el Salón Dorado, también se condecoró al presidente Mariano Rajoy Bray con la Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz. Inmediatamente los mandatarios realizaron una declaración conjunta para los medios de comunicación nacionales y agencias de noticias internacionales. En ese ámbito, el mandatario peruano ha rescatado que a pesar de la crisis que se vive en Europa, España se ha mantenido como el principal país en el ámbito de la cooperación con el Perú y eso ha quedado demostrado con la suscripción de este acuerdo, de este plan de Renovación de Asociación Estratégica Perú-España. En estos momentos, la escolta presidencial excelentísimo señor presidente del gobierno de España ¡Pone pie! El presidente de la República, Ollanda Humala despide al presidente Mariano Rajoy, mandatario español, quien cumple de esta manera su visita oficial. Pone punto final a su visita oficial a nuestro país. En estos momentos rinde también el saludo correspondiente a la bandera peruana y es acompañado por el director general de protocolo y ceremonial del Estado Juan Miguel Miranda y el jefe de la Casa Militar general Carlos Maica Castro hasta abordar su vehículo que lo trasladará al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para que continúe con su viaje rumbo a Santiago de Chile donde participará en la séptima cumbre de América Latina, Caribe y la Unión Europea. En representación del premier Juan Jiménez Mayor será el ministro Pedro Calderiano quien acompañará en la comitiva al mandatario español hasta el primer terminal aéreo del Perú. Vemos en imágenes que el presidente Humala le hace los saludos de despedida correspondiente desde las escalinatas de la puerta de ingreso a Palacio de Gobierno. El presidente Mariano Rajoy ha coincidido con el presidente Humala en resaltar la importancia de la inversión en la educación para fortalecer las capacidades de los ciudadanos tanto peruanos como españoles. En ese aspecto el mandatario español destacó que en los últimos 10 años se han conseguido 7.500 becas para estudiantes de pregrado y de posgrado en el país de España. Bien, y con estas imágenes nosotros ponemos punto final a esta transmisión de la visita oficial del presidente español a nuestro país. Adelante, Estudios Central.